yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao.com eso, ese es el verdadero dueño, arreglo letra y música bueno ahí está, lo cantó, vino y hizo su denuncia, coño, coño, coño bueno, seguimos en el aire yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao,